Lo voy a regalar de todo con el hashtag CámbiamellookMP Pero en la red piden el libro y se lo pueden ganar 200 en la casa 200 recetas o más Incluso al final tiene una receta para hacer Una galletita de premio para los perros Presidenta de mi fan club Y esa es tu hija Ay, me gratuco cuando chica Ay, está con el libro Se hizo en la casa Se hizo en mi casa, mi casa se revoluciona Todo se transforma Tengo que pedirle mil personas a mi nana Como, perdón, que voy a invadir la cocina La casa, sí Que voy a invadir tu cocina Mientras no se metan los niños El perro se quiere comer No, 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 no Por favor, auxilio Por favor, háganle un close up A esta fotografía Háganle un queque a Virginia María Estoy infinitamente contenta con el resultado De verdad que fue un año y medio de trabajo Oye, buenas fotos Buenas fotos De verdad Hay de todo, recetas simples, más elaboradas Hay de todo, pero al final como que No, 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 no Como saciar esa necesidad de las personas En verdad este libro lo hice para que mis amigas Me dejen de mandar whatsapp Y dieron esta receta Dame una idea para llevar algo choro Que puedo cocinar fácil y rápido Ay, estoy en el súper ¿Qué llevo? Todo el libro Comprame el libro Oye, buen regalo para ti de la madre En todas las librerías del país En todas las librerías del país Me estoy paseando dentro de todas las cosas que hago Entre la radio, el libro, los programas Mira, mira que es lo peor que soy Dedicando libros Y Anil es Soy de lo peor Un reglatera de libros Lo va a hacer a Don Toca Después todas las fotocopias No, no, no Lo está fotocopiando Esto tiene que quedar en mi teléfono Para no mandarte un whatsapp Oye, importante entonces que ese libro Se va a regalar En mujeres primero Para la gente que no es Excelente regalo del Día de la Madre Día